La clase stack tiene dos elementos, un nodo peak o cima que inicialmente apunta a null y un contador de tamaño llamado size. El método push recibe como parámetro el contenido del nuevo nodo a insertar y lo genera como un nodo simple. A continuación hace que la referencia next de este nodo apunte a peak sea o no null y peak apunta al nuevo nodo, solo queda incrementar el tamaño y terminar el método. Cuando la pila tiene varios elementos el método es el mismo. Primero se genera un nuevo nodo con su contenido que viene dado por parámetro y se hace que su elemento next apunte a la cima actual de la pila. La cima se actualiza al nuevo nodo, se incrementa el contador y termina el método. El método top devuelve el contenido del elemento al que apunta la referencia peak o cima de la pila. El método pop extrae el último elemento de la pila al que apunta peak y nos devuelve su contenido. Para ello, una vez comprobado que la pila tiene elementos y no está vacía, generamos un nodo auxiliar que apunta a la cima para no perder su referencia cuando la cima avance en la pila. De esta forma nuestro nodo queda liberado, decrementamos el tamaño y devolvemos la referencia. En una segunda aplicación del método pop volvemos a comprobar si la pila tiene todavía elementos. En ese caso generamos nuevamente un nodo auxiliar que apunta a la cima o peak, hacemos avanzar peak al siguiente elemento, decrementamos el tamaño de la pila y devolvemos el contenido de referencia al que apunta aux. En una tercera aplicación del método pop volvemos a comprobar si aún quedan elementos, en este caso uno. Generamos un auxiliar que apunta a peak o cima y avanzamos peak al next, que en este caso es null, decrementamos el contador y devolvemos el contenido del nodo que nos quedaba. Al ejecutar el método pop sobre una pila vacía, el if no se cumple y devolvemos directamente null. En caso de tener un contador, getSize es inmediato, simplemente hay que devolver el valor de size. GetSize sin contador, cosa que a priori no tiene mucho sentido, se puede implementar declarando un primer contador a cero y un nodo auxiliar apuntando a la cima. Por cada vez que este auxiliar no sea null, hacemos avanzar el contador, en este caso ya en dos ocasiones, y avanzamos a auxiliar. Por tercera vez aumentamos a tres el contador y avanza auxiliar. Una cuarta vez, ya que todavía no es nulo, aumenta el contador y el auxiliar. Por quinta vez el contador aumenta y el auxiliar ahora apunta a null, con lo cual se rompe la condición del while y devolvemos el contador. No intentéis hacer esto en nuestra casa. Si hacemos avanzar la referencia a peak sin guardar la referencia al primer nodo, perdemos ese nodo. ¡Gracias! ¡Gracias!